Llegan, 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 llegan Llegan dos pelados y traen la doña rosa Mierda de famosos, si tú sabes, cuenta el whatsapp 01140419660, si algo sabes, mándalo Del mago sin dientes, lo sabemos todos Lloran en la tele, comentamos morbo Unfollow a Oriana por attention, whore Si querés te cuento cómo hacer el amor Hijas de Cubero, llámese los name Bebes subrogados, manejan el game Mirko gana miles, él tiene su fame Matilodio, Dionisio, medio, it's the same No reportes ante River, hoy mandamos las audios cortos y precisos Selfies y otra valiosa data, si fue negativo o fue positivo Si fue piola o terrible rata, si pidió caje por un chivo Quieres escucharlo, Diego Miller y Mili Coche, llena el archivo No quiero más Pachodon, el cancelado Danos, pam, pam, vacilotas, más desangelados Si ve mucho Insta o ese bebé fascista No importa tu team, Doña Rosa está lista Doña Rosa está lista, Doña Rosa está lista Si estás listo, a ver si estás listo vos, perdón Recién comienzo en esto Es cuando está rojo No, 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 está bien, dale, vos seguime Seguime a mi tranca Adelante entonces, con lo tuyo Que tenías que estudiar Príncipe Porque no le acertaste a Príncipe No le acerté a Príncipe Y me resultó, no me resultó tan fácil como yo creía Porque todo, digo, esto ya lo vi de Príncipe Esto ya lo conozco de Osvaldo Así que, bueno, vamos a ver un poquito Primero, ¿de qué jugaba él al fuchibol? ¿De arquero? Miralo a él Sí Poneme la foto, poneme la fotito nomás Acércate Acércate a él Es el seleccionado de tiempo argentino Ah, buena peluca, sí, sí, sí Buena peluca, sí El de al lado es Medina Bello, mirá ¿Cuál? El que está a la izquierda de él ¿En serio? ¿El Mencho? No Ah, parecido a Medina Bello, digo Deja, le querés poner pimienta y ya alcanza con esto Y ahí está el fallecido Lu, que mirá Ah, Leopoldo Jacinto, ese sí Abajo con el Artico Chea, en el medio Sí, todo famos Maradona Ahí está flaco como ahora, ¿no? Creo que engordó uno o dos kilos como mucho Ah, no, sesenta kilos Tiene una panza muy prominente últimamente Está hecho un cerdo, príncipe Claro, come mucho Sí, pero bueno Eso es antes de hacerse conocido Una vez que se hace conocido, mete esta publicidad Casi una biópica es esto ¡Tiro Ginebra vos! ¡Tiro Ginebra vos! ¡Yo la abro para mis amigos! ¡Y se arma el esmueve! Mirá, no me acordaba de esto Yo tampoco me acordaba para nada No, no, un jovencísimo príncipe Que ya era, siempre para las marcas Muy interesante, ¿no? La forma que tiene de expresarse En serio lo digo Sí, pero me parece que puede ser Interesante para el off a veces Después cuando lo pasan de este lado Tiene que ser más hacia lo gracioso Sí, sí Porque a su vez hizo cosas también más que Con Leo, mirá, esto es No sé qué, es un VHS Sospeché en vano No me gustaba el rostro Pero tuvo la muerte dulce La muerte del gremialista En un día de paro Pero atención, letrado Este es un cuadro de muerte dudosa Este capítulo A mí A mí mimos cosas A mí me huele muy, pero muy raro Se murió No Es para Leo Rosenbasser se fue medio así Vos sabés que Es verdad Es verdad, no lo había pensado Y vos sabés Mirá, lo hiciste inconscientemente Sí Pero hoy se Creo que hoy o ayer se cumple Aniversario de la muerte de Leo Así que Justito ¿Sí? Sí Mirá Sí, a ver cuándo fue ¿Te interesa llegar a fondo eso o no? Y sí, ya está El 17 de febrero Del 2017 Y vos inconscientemente Hoy fue Buscá Hoy Sí, porque vi que Larry Decley Había posteado algo Sí Acerca de esto Digo, no De mal gusto Bueno, vos fuiste a fondo Y subiste un acting Con la muerte de Leo Que medio murió así ¿No? Con las chicas Sí, con las chicas alrededor Uy, bueno, sacame rápido Poneme en esta pelea La mejor pelea que regató él En casa, en Córdoba Ah Un invitado de oro Con pantalón amarillo Con los vivos azules Sobre las cuerdas En el gancho por gancho En el palo por palo Llegaba Diego Maradona Don Diego estaba guiando el rincón Y el árbitro santafesino Don Miguel del Cel En partida justicia En el rin del general Miguel del Cel Pantalón blanco Los vivos celestes Que lucha más serio, ¿no? Los tonos del campeón ¿Quién está peleando? No entiendo nada Maradona la sierra ¿Cuál es Maradona? Maradona es el de boca Ah, ese es Ah, no me escuchaste Sí, Maradona la sierra Ahí está Ah, ok Maradona Ahí está Por eso Y ahora se explica Por qué está el cel de re Claro, claro Igual parecía una pelea Hecha y derecha Pero bueno Esto va bien Maradona Mira Sí, sí, sí Me parece que no tienen picante las manos Las veo rápidas Pero no picantes Al llegar no lo mueven a la sierra Claro Bueno, interesante Trajiste cosas realmente desconocidas de Osvaldo Bueno, hasta ahí Osvaldito Hermoso Cumpliste pero sobradamente Y le hiciste un gran homenaje a Rosenbach Eso fue sin querer Yo estaba hablando de príncipe No, está bien Está bien A ver Y ahora me tomás test a mí Para ver si tengo que traer para mañana algo Sí, yo lo que te voy a pedir ahora Póneme por favor la primera Decime No el orden Pero decime Tal es la más grande O tal es la del medio O tal es la más chica ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero yo repito tres Repito sin saber No, no, por eso Repetís como loro No sé quién era más grande Estuviste bien, eh Hijo puta Eh Alegra ¿Qué vas? ¿Estás haciendo mayor a menor? Para Alegra ¿De qué vas? ¿Alega qué? Siena e Indiana eran Son los tres nombres, sí Acomodalas por edad ¿La más grande quién es? Eh Es Alegra No No Si vas a adivinar No, es otra cosa Esto no es un programa de adivinar De suerte Esto es de sabiduría o nada No Me declaro incompetente A ver tiro Para mí Yendo de la derecha de Nicole Para el otro lado ¿Entendés? O sea, a la izquierda mía Y la pantalla Esa es La del medio Sí La chiquitina Siena Sí La otra es Indiana Y la otra es Alegra Pero le pegaste ¡Vamos! No tengo que ¿Por qué le pegaste? Sí, porque vos ya me inhabilitaste Alegra La corrí Hice cositas lindas en mi cabeza ¡Maldición! Qué tipo rápido Bueno Bueno, ahí zafaste Bueno, siguiente A ver ¿Quién es? Albinoni ¡Ay, la puta! Albinoni Me gusta cómo borramos las caras con el paint ¿No? Toscamente Sí, toscamente Tomá, te borro la cara No tengo que estudiar albinoni Ese fue mi tercer intento más o menos Mamá Aprobé albinoni Uy, mamá No sabes lo que me pasó Aprobé albinoni Aprobé albinoni Voy a tener que estudiarlo No sé quién es Te rebota vos y caes Caes sobre Pero ¿Es ¿No querés decir nadie? ¿Oberto? No No Mucho más famoso Pero porque está con una famosa Eh, no Ah, Cubero No No, saca No, muéstrame quién es Muéstrame quién es ¿Quién es? Ah García Moritán El vendehumo de Moritán Que quiere mostrarle a todos Que es el El latin lover perfecto ¿Viste? Sí Le lleva comida a los pobres Corta el pasto Nada, le creemos No le creemos ¿Moritán? No Bueno, ¿vas a hablar de Moritán mañana? Por supuesto Mamá, fallé con Moritán Ah Perdón No lo digas Mañana me voy a besar Escondé Ese aplazado Escondélo No, sí Llego a casa y digo ¿Cómo te fue? No, bien, bien Mami, todo bien A ver, la prueba A ver, voy a ver YouTube El programa No, mami, todo bien Vamos a ver Se cayó, se cayó El tricaster Lo que pasa es que no acerté Moritán ¿Cómo? No acerté Moritán ¿Dónde es tu habitación? Ah Sí Bueno El que tiene que ir a su habitación Por ser un pésimo hijo y ser humano Es Diego Díaz ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a cancelar a Diego Díaz Con todas las que hace, no? En este caso Eso no me enteré nada Bueno, se burló del cáncer de laringe de Falcione Así titulo y así es Sin agregarle nada ¿Se burló? Sí Estaba hablando acerca de una charla Supuesta, ¿no? En su cabecita En el vestuario independiente Y decidió burlar Al querido Falcione Que estuvo luchando por su vida Mirá Atento a Avellaneda Porque a mí me cuentan Y creo que fue también bastante público Que cuando terminó el partido el otro día Alguien entró al vestuario Levantó la voz Sintiéndose obviamente con derecho Porque hace un tiempo que está en el club Y lo agarró el entrenador ¿Cómo lo hizo? ¿Así? Sí, esa vocesita Ahora No ¿Así? No Y eso Ahí está ¿Esto? Sí Alcanzó y sobró Para que fuese trending topic Y las cosas que le están diciendo A este muchacho Que ya no cae bien, ¿no? Falcione es muy querido aparte Por todos, me parece Y no cabe un chiste así Para mí no No sé No, no, bueno No resulta nada Sí Digo Igual yo estaba también Sí, obvio, obvio Dale una vuelta Sobre todo porque Si hablaban Todavía atrás No sé quién era Creo que No quiero decir un nombre Pero el otro es cómplice Porque ya se hundió Solo Diego Díaz Si no recuerdan Cómo habla Poneme un poquito Falcione Que hace un esfuerzo La ausencia de Lucas Sabíamos que no iba a poder jugar ¿Ves? Así Sí No lo sacó igual Lo hizo mucho más fino Lo hizo mal Lo hizo mal Y si lo vas a hacer Hacelo bien Y tenía ¿Viste cómo tenía el pelo Diego Díaz? De dos colores Así como ahora es maduro Es una etapa madura Me parece ¿Viste? Mi está canoso Y mi está para Medio superhéroe Míralo Ah, sí Eso está teñido Así para mí Hay un Grecia en 2010 No tiene tan uniforme Sí, sí A lo cual está todo canoso Y que no Para andar haciéndomelo gradualmente Para que no No se note Que estoy tan canoso Todo bronceado Y se ríe de la gente con cáncer Diego Díaz Ahí lo tenés Y es que le pegaron en redes Sí, le pegaron por todo lado Porque aparte no cae bien La muchachada Tuitera, ¿no? Y siguiendo con Teyze Que para mí Le pifia feo Constantemente Está bien Pero está en una complicada Teyze Igual se le fueron todos Ahí a ESPN Están medio desesperados Y a lo mejor se mandan Mocos feos Sí, lo único que hacen Reordenan las mismas piezas Cuando en realidad Tienen que cambiar plantel, ¿no? Pero bueno Por ahí tienen que pagar seguro Mucha indemnización Si deciden echar a varios Y en este caso Tengo una idea Dice uno ¿Qué? Pongamos a Dul del otro lado Con otras sillas Es que es así Con unas sillas marrones En vez de negras Cambiamos el escritorio Y en este caso El que sufre los cambios Es Pagani Que lo sacan del mediodía Porque no lo quiere Diego Díaz A Pagani Y entonces Lo llevan a Libero Pero Pagani ¿Vos lo querrías Si sos el conductor? Y para el rating Me sirve Cabeza de Papa Gritando Pero obviamente Debe ser difícil Hablar de algo Con él, ¿eh? Sí, sí, sí Pero Te garantiza show, ¿no? No, obvio Aparte no lo saqué Lo tenés a Diego Díaz Imitando a Falcioni Y al otro gritando Y otro Y Pagani Que está en Bendita TV Explicó un poquito Estos cambios No se lo ve tan contento Mirá Pero yo voy a ser Según me indicaron Periodista transversal Rotativo Transversal Voy a estar dos veces Por semana en Libero Y luego Yo Por estas cuestiones De la pandemia Yo digo Que no puedo Por consejo médico Trabajar más de tres días En la semana Y entonces voy a dar Dos días en Hasta que no me den la vacuna No Este Dos días voy a estar en Libero Y el otro día En otro lugar O con Gastón Rotando O con Gastón Recondo Ah, mirá Pero Diego Díaz No tuvo que ver Con tu salida de Supongo que no No, no Supongo que no Debería ser firme La respuesta No Yo no sé nada Dígame Llamaron y me dijeron A partir de mañana O sea Se permite Transversal Porque queremos Aprovechar tu prestigio Claro Si es así Es obvio que Lo hablaron afuera Le dijo Este Diego Díaz Me cagó Quédate tranquilo Que yo soslayadamente Lo voy a tirar Y le tiró No sé si fue tan soslayado Creo que hizo Acima abajo decía Diego Díaz Me hizo echar Sí Pero También Si te dicen Viene tres días Nada más Horacio No, claro Igual El concepto ese No entiendo O sea El médico me dijo Que puedo salir Solo tres días Como si esos tres días Que sale el coronavirus No está rondando ¿No? Entonces Yo creo que lo tiró Él en tres días Claro Porque no es una cuestión De exigirse físicamente Sino por el coronavirus Por contagiarse Sí El médico Si dijo eso Me imagino que le hubiera dicho Vos Cuidate Y ahí se mandó tres días Voy tres días ¿No? Y esos tres días Lo que pasa es que le terminó Jugando en contra Porque lo sacan De un programa Que el último Es un programa Que ya es Un living Como le gusta a él A ir picoteando De un lado a otro Y es más difícil Gritarse y picoteás Porque no tenés No podés llegar Una vez por semana Y decís Acá estoy yo A hacer escándalo Claro Ya tus compañeros Tienen que saber Que sos un enajenado ¿No? Claro Debes estar enojado Por eso también Pero bueno Panorama de TIC Les hemos dado aquí Y ahora te doy Otros movimientos En cuanto Vamos a Panorama 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 Gran premio de la cocina Como todos saben Se fue Juan Marconi Sí Y estaba invitado En Hay que ver El programa de Listorti Y Dumas Y ahí explicó Un poquito Por qué se fue Y se enojó Con una situación Que se sucedió En ese mismo programa Mira No, no Las redes es terrible O sea, lo bueno Cuando te tiran flores Buenís Y ahora que me fui Viste, divino Te vamos a extrañar Los fans de De Karina De Karina De Zampini Son terribles Y la amas Muchos zampinistas Son humildades Las zampinistas Sí, pero vos sabés Que yo pensé Que era un furor No, es impresionante No, no Son resiliadas Yo pensé Que era una cuestión De la novela Viste Es el ejército zampinista Es impresionante Muy bien Mirá que nosotros vimos Son más fuertes Que los de Viña Pero pará Nosotros vimos ejércitos De Silvina Pulero De Coqui Ramírez Perdón Es el tiempo Que los zócalos Yo nunca dije No me quieren Los fans de Zampini Me quieren De hecho Me adoran No sé Porque yo no dije No me querían A ver ¿Quién es el que escribe? Karina ¿Quién está escribiendo? No, no, no No, no Los fans de Zampini Me quieren Como pusieron Lo que se les cantaron Los huevos Tienes razón Marconi Estuvo bien Y si era otro Que a lo mejor No estaba tan atento No ve nunca eso Termina Dice Que linda nota Después te das cuenta Que tenías eso ahí abajo No, y aparte Dice Que linda nota Abre la puerta del canal Y de pronto Cuchillo por la espalda ¿Qué dijiste vos de Zampini? Y sube el cuchillo ¿No? Pero ¿Por qué? Son bravos Es cierto eso Hay algo muy raro Con el fan de Zampini O sea No da para ser fan de Zampini Bueno Pero sabés que yo buscando El año pasado Que busqué mucho saludo Si vos ponés saludos a Zampini Hay millones Debe ser muy amable Con todos sus fans Debe ser Viste buena Porque Lo que dijo Me gustó lo que dijo Distorti Distorti Tipo Yo he conocido viejos ejércitos Que ya no son nada Tipo El ejército de Coqui Ramírez De Cristian No me venga un ejército Y dice No pará Estos son leales Claro Esto viene y se van Gan años Claro Ejércitos efímeros Sí Son todos efímeros O algunos Red dura Para mí Por ejemplo El ejército El de Maggie Bravi No Ya no existe más Hay que saltar Hay que saltar Que los bravistas No existen más Los bravistas no existen más Ah ¿Dónde están esas partes? La Piscounter me parece Venetar fuertes Todavía Sí Los de combate Son todos fuertes Y hay uno re viejo Que para mí banca Que es el ejército de Yusha El Yushero Ah El Yushero Sí Pero no me va a alargar nunca No Vos le sigues preguntando ¿Te gusta Yusha? Sí ¿No? Sí Sí Qué buen chiste ese Y entonces no me la Eh bueno Bueno ¿Te vas a lavar o no te la vas a lavar? No Si te gusta no Si te gusta Yusha Qué simple todo Por favor Vamos con una más Ay lloré con esa boluda Lloraste Lloraste con Te gusta Yusha Vamos con una más Vamos a Tartuar Tartufoliar Tartufoliar Ahí está Hay ejército de Tartu Sí Por ahí sí En este caso Estaba ahí en Lam Siempre coquetea con Lam Ya es hora de que le digan Sentate en esa silla para siempre Lo que pasa es que no es Angelita Es Angelito Ese es el tema me parece Se casaron tanto con el concepto de Angelita Que ahora no lo pueden romper Exactamente Pero bueno Estuvo ahí Lo aprovechó porque Eh Hizo una muy buena exposición Acerca de los últimos días de Maradona Y sobre todo del entorno Mirá lo que dice Tartuf Digo se terminó muriendo Con gente que se llamaba Monona Sí Uno que se llama Chamu Porque era un chamullo Era un tipo adulto Que elegía vivir con ellos ¿Cómo puede ser que Digo no se muera con su gente? Yo lo saco de este ato de locos ¿Entendés? De Luque De este De Chamu De Monona De Charlie Pero la única manera Era judicializarlos Judicializarlos Claro Él era un tipo que decidía No lo podían No lo tenés que judicializarlos Él decidía Él no quería ir No lo decidía Y tenía también un entorno Que no lo dejaba Tener contacto con la gente A ver, vos decís Digo era tremendo Entonces, ¿cómo lo manejabas? Un tal Chamu Una tal Monona Y un tal Charlie Yo soy Dalma y Janina Qué bueno eso Monona no lo manejaba Me parece Igual no podés morir Al lado de Monona Y Es Maradona ¿No? Y Chamu Aunque decís Es Maradona Y por ahí sí ¿No? Pero también Lo pone como que Monona Era la que manejaba los hilos Maradona decía Bueno, pero es el nombre Monona Vamos a comer estos soñolotes Y la puta que te parió Decía Monona Y le tiraba Igual pudo haber muerto Anteriormente con Ferroviera Con varios nombres así oscuros En la Morsa ¿No? Pero Viene en la vemencia Tartu ¿Eh? Sí Viene en la vemencia La cubanita que tenía acá ¿Qué? Interesante No decepciona en tener un peinado raro Siempre tiene un peinado raro Y me gustaría analizar Y para eso te lo pido de nuevo Un doble furcio Para mí es algo único Que es La palabra judicializar Que lo mete primero Un angelita que no me acuerdo Y después El furcio Lo agarra Janina ¿Viste? Que raro eso Mirá A ver si se ve No me dijo Sí, mirá Lo que me dijo Cuando llegan a esa parte Monona Sí Uno que se llama Chamu Porque es un chamullo Era un tipo adulto ¿Cómo puede ser Que no se muera Con su gente? Yo lo saco de este ato De locos ¿Entendés? De Luque De este De Chamu De Monona De Charlie Pero la única manera De haber judicializado Es judicializando Claro Él era un tipo que decidía También No 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 ¿Qué le pasó? Se le trabó la cabeza Con judicializar Que no es tan difícil La primera Pobre se cae de boca Se cae Y se judicia Y después ya no puede seguir Ya después se siente tan mal Consigo misma Que dice Abandonó judicializar No la termina Y Yanina También ¿No? Sí Qué momento histórico La verdad Se da cada cosa En la tele Que decís Hay que estar atento Nomás Hay que estar atento Nunca hay que dejar de ver la tele Hay que estar así todo el tiempo Porque en cualquier momento Te puede pasar algo así Somos contemporáneos A dobles furcios Ustedes se dan cuenta Bueno Tenemos que ir a una tanda Y para después Te voy a proponer Que nos metamos En la casa Que está vendiendo Viviana Sacone No soy Sacone 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 Uy compro Compro Bueno Vamos directamente A esto que no puedo esperar Porque Viviana Sacone Está vendiendo su casa En Maswich Y ella En Twitter A jitó Pero pará Pará Cuando hablamos Su casa Es una casa histórica Es la Digo Vivió ahí Si vivió Es su casa En sus épocas de gloria Si Es un caserón importante Al principio Prejuzgué Y después vamos a ir de a poco Para ver cómo se compró Esta casa Porque decís Esa casa espectacular Esa casa espectacular Y si Es la Sacone Y la agitó en Twitter Digamos La promocionó en Twitter Dice Vendo mi casa Me ayudás con un RT Gracias Tuvo 176 retuit Y ahí abajo Tenés ahí La página Zona Prop Metete Así ya Ya que esa Abre las puertas De la casa Vamos a ver Todito ¿No? Mirá que lindo ¿Dónde me dijiste ¿Qué es esto? Maswich Maswich está a full Es un lugar hermoso Que es muy pujante Sobre todo para la vida Sana y silvestre ¿No? A ver Pará Más fotos Fotos Andate a la foto Sí Lindo Es lindo ¿No? Mirá ese techo Eso está re bien Sí Sí No es tan grande No Pará Pará que esa es una parte Mirá ¡Oh! Piletón Hermoso Y ahí Lo que estoy viendo atrás Eso es un quincho Claro Eso de atrás es un súper quincho ¿Vos te das cuenta? O es la casa esa No es la casa Y el quinchito ahí pegado ¿Vos te das cuenta que Sí Te tirás de cabeza Y decís Acá se tiró de cabeza Sacone En el momento en que No Pero aparte A lo mejor También estuvo un Gustavo Guillén invitado Seguro Hay olor a Guillén ahí Sí Yo vuelo todo A ver si hay olor a Guillén Ahí está Bueno ese mismo living ¿No? Acá me están vendiendo Ah para siempre mostrar lo mismo Pero me da la sensibilidad Que no es una super mansión Que está bien Que no es necesario Que sea enorme Claro Pero muy agradable No es grosera Es hermosa Pero mirá que lindo Hermoso Oh mirá esa cocina ¿Qué te cocinaste ahí? Vivian o vos? ¿Qué hiciste ahí? Uy los panqueques de la Sacone Lindo ese mueblecito Está re bien decorado Está re bien decorado aparte ¿Qué tiene ahí los imanes? ¿Especias? No los imanes de la heladera ¿A dónde pide la Sacone? A ver si Ah los imanes Ah Imposible Hay una lechuza Que no es nada misma Más a fondo Más a fondo Estuvo de novia Con una muy joven Hace poco Seguro Había salido Con unos 20 años Más joven Y estaba Uy Dios ¿Qué te caes? ¿Qué decís? Uy Dios Uy mirá ¿Y esto? Sí Mirá ese bidet Qué buen bidet Buen bidet Sí Bueno el baño chiquitito ¿No? Para lo que era la casa Pero bueno Está bien Es que me parece Que está bien pensadito Todo Sí Buen bidet A ver Andá más para derecha No me quiero perder Ninguna foto No no por favor Bueno la misma Más 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 Se me parece que la bañera es chica Yo no entro en esa bañera Sí es verdad Es bañera para ducharse Dice 220 metros cuadrados Cinco ambientes Una cochera Ahí está Una planta Y estaba viendo ¿Cómo? Digo ¿Le da para comprarse esta casa? Y claro Fijate Vamos a Wikipedia Y a ver dónde trabajó Es que yo creo que tuvo Una ráfaga de unos 15 años Que era siempre La protagonista De todas las novelas De Canal 9 A ver Bájale en la televisión Abajo Claro Desde el 87 Sí Al 90 Clave Sol Amigos o los amigos Hubo ahí Mirá En el 93 O 94 Que estaba Uno a uno De peso dólar Ahí te digo En esa época 93 Mujercitas O sea Más hacia el horizonte Cobraba 50 mil dólares Por mes Mili Sí Y los guardaba Y los guardaba Sí Con alma de tango Todo Hubo un año No trabajó Y todo puesto Ahí en esa casa De Maswich Que ahora vende No sé Por comprar algo nuevo ¿Y dónde se va a ir ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Se sabe? ¿Se vino en capitán? Y no sé Esa te la debo Pero si querés Y si alguien Le quisieron entrar ¿Se probó el caso de su vida? Para mí sí Le quisieron entrar Se fue a un country Y ahora te la vende ahí Y ahora te la vende Y después te van a entrar a vos Ni bien Ni bien te mueves Te entraron Te entraron Sí No compren ahí Que la verdad Que es peligrosísimo Vamos con Lo que se viene de Real Lo nuevo Qué raro decir Lo nuevo de Real ¿No? Que estuvo ahí Anclado 20 años Tirando caca En intrusos Pero bueno Hace algo nuevo Sí Porque siempre ha hecho Otras cosas Pero como segundo Laburo Tenía algo a la noche Pero siempre estaba intrusos Se viene TV Nostra Y ya hay Participantes confirmados Fijate Lo dijo Payares Una nota en Infobae Y son estos Diego Ramos Canalete Y Calabro Sí Ahí ya Está buena Está bien puesta La foto de Real Como diciendo Uy esto me consiguieron ¿No? Es raro No sé Bueno Vuelta y queda claro De qué va a hablar cada uno Sí No sé Ramos De qué va a hablar Y va a descontractor Un poco Un poquito De color Seguramente una nota Con alguna famosa Algún famoso Igual Diego Ramos Para invitado está bien Pero para conducir Y eso No le da Para mí Promete más de lo que termina Generando Total Decís Uy Diego Ramos Te sentás a ver Y decís Pero es buena vibra Eso es lo que tiene No me alcanza No me alcanza No me alcanza Canaletti es buena vibra Canaletti Está peor Y Calabro Bueno Ya sabemos Exactamente Así que Se viene Real En América Con un programa Pluralista No es que Va a hablar simplemente A favor de un partido político Él es muy plural No, no, no Ernestina Pais Estuvo en Flor de Equipo El programa De Flor Peña Sí Y habló acerca De un talk Que tiene No me extraña Ahí ya la veo Toquera Si vale ese término ¿No? Sí, sí Obvio Sí Ella dijo Que había tenido Algunos quilombetes Ataque de pánico Y demás Pero bueno Por suerte salió Pero le quedó Unos cuantos talk Le quedaron Y uno de ellos Los contó Mirá Dejar ser Para que no me rompan Las pelotas Y estoy peor En un montón De obsesiones ¿Entendés? No sé Cuestiones de la casa ¿Vos sos obsesiva? Con algunos temas En particular Tipo Puedo llegar a controlar Las llaves y puertas Como a mí me robaron Una vez En esa casa Puedo llegar a controlar Una noche Que estén entre las puertas cerradas Siete veces Ocho veces Diez veces ¿En serio? No, le va a optarme La mitad de la noche De ir a chequear ¿En serio? Eso es un talk Eso es un talk Es un talk Ya es toque Sí, no, no Es por eso De esas cosas Estoy peor en la vista No veo una mierda Ah, no, eso sí Bueno, eso no me interesa Es otra cosa Yo tampoco veo una mierda Ernestina Menos mal que alguien atrás Dijo eso es un talk ¿No? Que no nos habíamos dado cuenta Sí Siete veces Tratalo No podés seguir Como si nada Bueno, yo tengo este talk A mí me entraron Entonces eso me habilita A chequear siete veces Yo me imagino Que lo debe estar tratando ¿O no? No Para mí a ese punto Ya está Aprendiste a vivir con el talk Te relajaste Y no vas a fondo Y para mí No es aceptable ese talk Porque aparte Una vez que ya lo cerraste vos Ya sabés que lo cerraste Lo chequeaste ¿Qué es lo que pensás después? Supuestamente Porque yo te entiendo Hay otro talk que es distinto Que es el de Lavarse las manos A ponerle Sí Uy sí, se me ensuciaron Bueno, a los dos segundos Se me ensuciaron Entiendo la lógica No entiendo ¿Qué es el miedo? ¿Qué pasó alguna rafa de viento? ¿Abre la puerta? Para mí también el miedo Hace que te olvides De la acción Entonces Che, yo cerré o no cerré? Porque ya el miedo Viste, te hizo olvidar Entonces volvés de nuevo Tiki, tiki Y después te acordás Filmar Debe tener muchas puertas Ahí te tenés que filmar Ah, te tenés que filmar Y tenés que decir 1.32 de la mañana Track, cierro Y después en la cama lo ves Y vas a chequear igual Y el día que lo tratás Y te relajás Te entraron Como a la sacone Vienen de robar de la sacone Y le robaron a Pais Venieron de la sacone Con una tele acá Y viene una puerta abierta Se mandaron a la de Pais Pero bueno De última Laura Yo me ofrezco a Sacarte de ese lío Porque yo creo que Cuando tirás de ahí Descubrís algo Mucho más grande Que te ayuda a sacarte Un peso de tu vida ¿Entendés? Sí Entonces O el profesional Que te está teniendo No le está pegando Y por eso me ofrezco Ahí está Simplemente Tenés que tener una tarjetita Para extender Y que no sé Qué poner abajo No sé Yo sí Bueno, bueno Guardátelo Uy Mi ejército Le gana el de Sampini Pelas Dice Uy Los paldistas No sé No sé No sé Son diez Pero re violentos Los paldistas nuestros Doña Rosa Baratpalusa O Baratpalusa De nada De nada Dice como diciendo Lo hice Ya quedó Ya quedó Baratpalusa Hay algo lindo Pero Está lindo ahí Igual Sí Sí Baratpalusa Puede andar Baratpalusa La dignidad Todo lo contrario Está muy bueno Este Sí Sí, sí Buen meme Bueno Florinda Mesa Cumplió 72 años El día de hoy Y todos estamos atentos a las redes sociales de Florinda Y finalmente en Twitter Puso esto Mira Sigo festejando Miren que rico pastel Me encantaría compartirlo con toda la bonita vecindad No gustan pasar una Pasar a tomar una tacita de café virtual Uuuu Ya como se allornó, ¿no? Qué gitazo metió Gitazo Igual Sí Con respeto Es raro porque Milf Ah, sí Ella es hermosa Es la uno Eh ¿Qué? Ah, cómo Ah, cómo En retroactivo Cómo lo hacían Cómo hacían El Amor Gómez Bolaños Con Roberto Gómez Bolaños Cómo cogían Igual Mil iba a decir algo Eso es lo que quiere No, no, no Es que me llamó la atención Que no tuviera una torta Que es muy barat O muy tristón Cuando en vez de tener una torta Te hacen un alfajor ahí Medio de ocasión Pero es más rico ese alfajor Mirá que rico que es Está bien, bueno Pero el otro Me suena más pensado Esto me parece que salieron a las corridas A buscar algo Y bueno Cómo cogían No sé Yo no tengo nada que ver No, no, está bien Pero podremos saber Cómo hacen el amor Cómo hacían Porque la verdad que es una pareja Puede ser una falta de respeto ¿No? Porque hay alguien que ya no está Es el cumpleaños de Florinda Pero yo sé cómo cogían Usted sabe Cómo es el mejor año de Florinda Es un servicio saberlo Divulgar esto Cómo es el mejor año Sí Le gustaba todo el tiempo ir al límite Sí Y cómo decirlo Le gustaba el enchastre Y decía todo el tiempo Se me chispoteó Se me chispoteó Perdón No, claro Se me chispoteó Sí Y mientras un platificado ¿No? Y se agarraba uno En los tiradores ¿No? Así, así Claro Y Florinda se hacía la enojada Y eso ya no sé Emili Ya se fue Pero bueno Volví al tweet Porque me gustó Los hashtags Que ponía Por esto de la vecindad Dice Hashtag La bonita vecindad virtual Un poco largo Sí Habrá sido TTS Muy largo Seguro Hashtag Los amo Hashtag Feliz cumpleaños Qué raro eso A ella misma Hashtag El regreso de Florinda ¿Cómo? Se viene una sitcom Ah 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 Ojo Y al lado Tiene el hashtag De lo que sería el nombre Dulce familia Puede ser Qué bueno Tendría que haberse Luqueado un toque más De Florinda Me parece Dando a hacer un regreso ¿No? Sí Volverá con todo Con los que quedan ¿No? Con Kiko Con Godínez No No Con Godínez solo No te querés pegar algo Hay un par que no te querés pegar Es verdad Porque María Antonieta de las Nieves Está medio bajón Está medio para abajo Sí 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 En cualquier momento Con Vivar Juntate con Vivar Y listo Bueno Vamos a Ollarbide De Florinda Mesa Ollarbide Ollarbide hace rato Que está queriendo algo En la tele ¿No? Sí Sí ¿Por qué? Sí La otra vez estuvo bailando Ahí está Ahí bailando Con Chiche Claro Y en este caso Se fue a Polémica En el bar Y en un momento Él era muy cercano A Maradona De hecho hasta Tenían conversaciones No sé por qué Pero era así Y en un momento Le habló al juez De la causa Maradona Miró a la cámara A cámara Y le dijo algo Con una enjundia Mirá Y le quiero recordar Un principio Absolutamente Extraordinario Dentro del derecho penal El que se excusa Se acusa No se olvide De esa situación Aquí El que se excusa Se acusa Porque todo el mundo Está tratando De quitarse El fárrago De encima Debe ocurrir El cuerpo De Diego Maradona Cuando fue autopsiado De allí Deben surgir Con toda claridad Si este señor Si vieguito Mi querido Y amado Diego Mi querido Diego Que te rezo Todas las noches Y todas las mañanas Cuando me levanto Todas las noches De esa autopsia Debe surgir Con toda claridad Si a vos Te estaban envenenando Con la medicación O no Señores Esto es un verdadero escándalo Disponga usted El secreto del sumario Y trabaje como magistrado Que la justicia Está en el fondo del mar No 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 Se había parado El que se excusa Se acusa El que se excusa Se acusa Que televisivo sos O sea Ravido Por Diego Salute Uy Que show mando Se hizo cargo De todo Total Con una autoridad Aparte No titubeó nunca Y Vos decís Que lo reza Todos los días Y Todas las noches Y mañanas Si me pareció Un poco serio Para un ex juez Eso Pero bueno Me gustó todo Como se Manejó Miró a cámara Le habló a Maradona Está para ser Ya Columnista Si O está También para encargarse De la causa Del Diego Diciendo Correte Que esto Esto es tan importante Que se tiene que hacer Cargo Jarvide Alguien que se comprometa De verdad Que vuelva solo para esto El partido despedida De Jarvide Sería Vuelve Dice Volví Si Pero bueno Sabés que lo vi Real tendría que contratar a él Y no a Canalesi Si Cambio ya No le deben faltar O en esa mesa de polémica Ahí sueltito Con el turco García Y demás Pero bueno Hermoso momento televisivo En polémica en el bar Y para finalizar esta parte Antes de ir a la tanda Nos metemos en lo de Pancho Dotto Agustín Que es Siempre Me manda cosas interesantes Me dice Che Chequeá El Instagram de Pancho Dotto Que Siempre Postea cosas Desde su campo En Entre Ríos En este caso Festejando el carnaval ¿Querés verlo a Pancho? ¿Cómo está hoy en día Que está alejado? Adelgazó 16 kilos ¿Con comitas de agua? Mirá Sí Ese es el pelo de él ¿Eh? Cómo le gusta eso Mirá lo de ese ¿Qué es ese Pancho? No sé quién es ese Gauchito Pero Y ahí lo tenés a Pancho Tipo Manosanta parece Sí, pero vos sabés Que esto no es Un disfraz Para la ocasión No, no No, no ¿Vos te acuerdas que hace un tiempo Hizo un cumpleaños Y lo hizo Tipo Hippie de los 70 Sí Era la temática Y se quedó ahí Le gusta esa estética Sí A ver, metete en el Instagram De Pancho Dotto Si te fijás El coronavirus No pasó por su vida Digamos, en los posteos Porque Inteligente él Se fue a vivir A su chacra de Entre Ríos Y ya se instaló ahí ¿Entendés? Inteligente y rico Bueno Pero por ahí Quiere luchar la cara Y pabear Pero no No, no, no Está bien Se va al campo, ¿no? Ahí está Dotto En un lugar hermoso A ver, bajale A ver si nos interesa algo O le interesa a mí Bueno, helicóptero Sí Auto Le interesa un poquito Conocer su vida ¿Ahí qué está haciendo? Eso que es una parrilla Unas Eso Unas empanadas Unas Ah Ahí estaba dejando Todavía no tiene el pelo tan largo Crecer su pelo Está creciendo el pelo Sí, sí Mirá esos inflables A ver Uy, ese perrito Pero aparte, mirá La cantidad de inflables que tiene No entra en la pileta, ¿no? No está en la pileta Está en un patio Claro A ver, madre de Panchito Le metemos guardia periódica Oye, ¿qué es esa señora? ¿Qué es esa señora? Subí La mamá Esa, señores La madre Esa Teresita La madre de Panchito Yo puedo ¿Qué hice? No puedo dejar de extrañarte 19, 15 Del 14 de enero Hace cinco años Y bueno, ya está No está más Teresa Un perrito Un lindo perrini O sea, todo glamour Pero ves, no hay un barbijo Nada Él ni se enteró Claro Estando ahí Así que le meto guardia A Dotto, me parece Nos va a dar algo Bueno Dale Dale No te veo convencido No te enamoró No sé que no te va a dar Pero sí, claro Dale, por favor Sí, va a dar Venimos de un super baile Vos déjame a mí Vos déjalo a él Te dejo 19, 30 Vamos a una tanda Y después tenemos a Mirko Que para mí ya a esta altura es súper dotado A la Callejón llorando Al show del problema Vamos a tratar de encontrar La locación en donde hicieron la apertura A Gómez Rinaldi Y un saltazo para la historia Alistorti que la rompió Y cerramos Con el influencer Chiche Helblum Bueno Mucha expectativa Por lo que te dije de Mirko Acerca de si es súper dotado O no ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque hace rato Uno lo escuchaba hablar Y Vos también te vas a sorprender Merece su apertura Como siempre Por supuesto Más respeto Está haciendo una torta Marley Como siempre lo está filmando Pero A mí me llama la atención Creo que no tiene ni tres años Sobre todo Viste que a los chicos A los varones Les cuesta un poco más Hablar Con claridad Pero este pibito No Tres años Sí No Tres años No No Miri Miralo No No Pero mirá La claridad con la que habla Mirikito Miralo ¿Qué haces eso? Torta ¿Una torta de qué? De mandarina ¿Qué? ¿Una receta tuya? Sí Muy bien A mí lo puedes hacer vos Ah, yo también la puedo hacer Sí Ay, muy bien ¿Me vas a enseñar después? Sí Bueno, papá se tiene que ir a trabajar ¿Qué vas a hacer? ¿Después me dejas la torta hecha Para cuando yo vuelva? Sí ¿Es una sorpresa para mí? Sí Gracias, mi amiga Es una sorpresa cuando yo lo pongo en el horno Se cocina y después se hace grande Y después cuando vuelves ya va todo lista Me sigo haciendo casi Casi ya va a estar listo Ah, qué bueno Después que lo pones en el horno Y se hace grande Y por eso te lo doy Cuando venir el minuto para ganar Ah, bueno Impresionante Yo creo que Se va a minuto Está para conducir Eso No solo para conducir Sino, o sea, falta Marley A minuto para ganar Y Mirko agarra el micrófono Lo que pasa es que ahí agarrate Porque la descoce Y ya viene el cambio generacional Y ya está Se lo come Lo cambian Empiezan las envidias Y esto Pero Esto que decíamos al principio ¿Cómo le hará tanto Tanto cambio de país De idioma? Se adaptó perfecto Es un super tratado En tu cara Le tendría que decir a la nata ¿No? Que lo haría tanto En su momento Para mí mamó tanto El lenguaje De todos los países De bebé Que ya todo medio que le entró Sí Fue amoldando bien Ya sabe 5 o 6 idiomas Sabe Así que bien por Marley Perdón Pero yo le daría el crédito A Nico Mart Para mí Él pasó más tiempo Con su segundo padre Que con Marley Así que va también Pero ponele ahora Cuando estaba diciendo Que se va a minuto para ganar El que queda ahí Cuidando los Nico Mart O hay alguien Niñeresco Para mí se queda solo Y se quedate tranquilo Viejo Yo acá me cuido solo Sí Cierra todo Cierra todo Claro Esa tortita Y otra cosa Yo me cocino Viejo Vos andá Bueno Veíamos en Corte y confección Famosos Que Lo vengo siguiendo un poco Impresiones Se volvieron un poco Más tranca Los jurados Ya no están tan Tan malos Haciéndose los malos Todo el tiempo Matilda Sí sigue en caricatura Aníbal Pachano Pateando culos ¿En qué sentido? Ya en la apertura Recordó a su madre Que era modista Y se puso a llorar ¿Cuántas veces Puedes sacar la carta De tu mamá Para llorar? Vamos a ver Y esta es la segunda Mirá De mi mamá De tu mamá De nuevo Mirá Estos días estuve viendo Una foto de ella Fotos de ella Por todo esto De venir acá Y los encontré A mi papá y mi mamá Bailando el rock and roll Y le vi a ella Un vestido Que yo sé que en esa época Ella se cosía para ella Y voy a hacer ese vestido Lo que pasa es que tu mamá Aparte de que es una madre Y que se nota Que ha sido una madre Tan importante para vos La musiquita ¿No? Se le pusieron Y para la familia Que le puedas hacer Un homenaje diario En este programa Es algo hermoso Maravilloso Y me parece que mi vieja Era estas mujeres De clase media baja O clase media Que se hacía Que miraba Esos grandes figurines Que pasaban recién De Audrey Hepburn De tantas otras De Marilyn Monroe Y ella no podía Vestirse ahí Y se los hacía a ella A ver, mirá Me quedan 30 minutos Qué linda Es un vestido simple Pero lo voy a hacer Ya lo corté Ya le corté todo Lo voy a hacer todo Todo yo Le dije Javi no Guíame y déjamelo hacer a mí Sería maravilloso Un sueño cumplido Listo, ya lloré Ahora No, igual la agarraron La agarraron Porque ella Para mí la agarran Porque Ella trata de empezar a hablar Casi alegremente Bailaba en rock and roll No sé qué Y después Politi le baja un cambio Y dice No, no, no Sí, está bien Pero pará Es muy emocionante Y le meten la música Claro Le acordaron a eso Sí, Politi olió La sangre del morbo Y dijo Bueno, no Háblame de tu mami Y llorá Ahí está Y bueno Es lo mismo que Hacía del moro En este caso Llegan los stickers Y dice Quiero leer eso A ver Que dice Se olvidaron del Ay, no Ya no lo quiero Nada, nada Ay, qué difícil Ya pasé los 60 Soy categoría Gilf Pancita viciosa Grani Y bueno, sí Tomé cursos de hashtag Con la guirre Muy bueno Cursos de hashtag Muy bueno Mili, ¿viste la foto? La de tú ¿Eh? ¿Y sí? Son inoxidables Esos chistes No, funcionan bien Ya más teche Cómo me enchastraba el chavito Dice Pónganme en una taza Pelas Dice Ese viejo Que pasó así En un flash Y ya es copa ¿Eh? Es copa ese viejo Ya es copa Copa ese viejo Se llama Copa ese Copa el viejo Que aparece En lo de Dotto Esto es un papelón Que yo esté a la vez Diciendo cualquier payasada También Dado cosas Yo también Mamé mucho Y no soy tan Yo no entiendo Dicen Ah, nada Por ese lado no Bueno Volvamos a Todo lo que había prometido En este caso El show del problema ¿Cómo empezó hoy El programa de Magaldi? Sí ¿En qué locación? Y después Desafiamos a Eckhart Que es el que busca En la ciudad Muy cerca de Canal 9 Es una competencia Eckhart versus Patas Es una lucha tremenda Ahí está ¿Dónde se grabó Esta apertura? Mirá Hola, hola ¿Cómo les va? Bienvenidos Al show del problema Estamos al aire En vivo 3 y 32 No cortamos Esta semana Muchos están arrancando Primero nosotros Muy contentos Por el regreso a clases De muchos chicos Que hoy Así que un abrazo Muchos papás Que hoy Tienen la ilusión Como tenemos todos De que todo funcione bien Así que a los maestros A los docentes Un abrazo gigante Pero eso no significa Que en la vida Acá sigan habiendo problemas Y ya veo que ahora Van a empezar a llegar Problemas con la escuela Ya estoy empezando Ahora ¿Qué harías vos Si tu vecino es a un ladrón? ¿Nunca les pasó esto De que Te enterás que de repente No sé El delivery no llega Las cosas no llegan Y vos decís ¿Qué está pasando En el edificio? Y es buena la historia ¿No? El vecino que te roba Tipo Hormiga ¿No? El robo hormiga De a poquito A poquito No Aparte hoy en día En el cual vos Hay muchas cosas Que pagás por Por el teléfono Claro Te caen Te caen en la puerta Y aparecen de mente Están robando cositas Y ese lugar lo tenía ¿No? Fueron a filmar Con esos dos actores De reparto Pero viste Tiraban unas cajas navideñas Era rarísimo Lo que tenían ahí No Porque después Ahora tengo un acting De lo que pasó Pero Quiero que me digan ¿Dónde fueron a grabar? ¿A dónde se movieron Estos vagos? ¿Caminaron? Más de tres cuadras Se tienen que fijar Por toda la capital O a una cuadra De Canal 9 Está ahí Infierno en la torre Lo titularon Mi vecino es un ladrón Y me parece Y me parece que un ladrón Sos vos Mal Creo ¿No? Y bueno Un poquito Un ladrón Un poquito ladrón Que sea Después obviamente Continuaron Con esta historia Y mientras Eckart busca Te muestro esto Que es lo que preguntabas vos ¿Cómo andás? Mirá El 6m del delivery Me cuento para vos Yo me tengo que ir a trabajar Vale, va Pero gracias ¡Qué buena onda! Mirá Sí, re bien Me cuento para vos Medio abierta la caja La caja sola ¿Quién me dio el paquete? Él Pero que esta Una caja navideña Me dio la caja que recibió él Ahí tiene que venir Con un pan dulce Una sidra Por lo menos acá Había una Pseudo cámara De seguridad Que podría estar En el hall En esa Le damos a la derecha Pésima táctica La del ladrón En entregársela Tomate Llegó esto Poniendo automáticamente La mira sobre él No, al contrario Porque Digamos ¿Quién imagina Que el ladrón Se expone tanto, no? Entonces decís No, no fue él No puede ser así Tan boludo Es raro también Que la señora Al recibir una caja Pensando que estaba llena No se da cuenta Por el peso Que ahí no hay un champán Y la emoción Estaba completamente vacía Y muy mal el ladrón Que le tiene que robar la mitad ¿No? Es raro que Si el ladrón va a robar ¿Por qué deja la caja? ¿No? No se lleva todo Y porque por ahí Empieza a averiguar La señora dice Che, la caja la mandamos Entonces vos ya Dudás Del que Transportó la caja Ah, es alguien más Para mí es el crimen perfecto Pero bueno Sucedió No puede entrar por ningún lado Sucedió También sucedió un salto Que yo no sé Si el salto Que pusieron en el meme Era el de hoy El de él Para mí es new Sí, es new Tengo una foto Para mandar la pata Me hiciste acordar Ah, dale Mientras vos mandás la foto Ponemos esta canción Que nunca Nunca cansa Son tus zapatillas Son tus plantas Tu terraza Son tus fotos Con famosas El Daniel Gómez Rinaldi Este sí es de hoy Uy, mirá Este es de hoy Este es de hoy Qué linda forma Eh, sí Mirá cómo está viviendo Tremendo Mi amigo Lucas De desastre Ok Escuchame ¿Lo va a pintar De varios colores O le mete un oro A todo? ¿No sabés? Estuvimos hablando Me parece que era mejor oro Pero no sé ¿Cómo te gustaría? A mí me gustaría De varios colores Tipo los pantalones Fucsias ¿Real? ¿Eh? ¿Un real? ¿Un look real? Sí, sí Un look de los que Porque él Se caracteriza por tener Pantalones estridentes Me parece que Está bien, bueno, pará Pero entonces tenemos que Me parece nosotros elegir Cual es el mejor salto O el mejor look Y decir, este quiero Y a ver, veamos el de hoy El salto de hoy A ver No sé Está bien, eh Le metió variante A mí el tema abrazo No me El tema abrazo Me parece que está muy descontrolado Sí Por ahí está muy Acá la cara está perfecta Acá la perfecta El salto está Sí, sí Es un 8.50 Lo que pasa es que para él Uno dice, bueno Claro Podría haber sido mejor Los diarios titulan ¿Qué le pasa a Rinaldi? Con un 8.50 El bajón, claro Claro, claro Crisis En casa de Gómez Rinaldi Y empiezan a hablar Hablar Tres horas de programa No, porque Rinaldi No hizo un salto Tan depurado Como siempre Ni siquiera está con las macetas Ya ni se preocupan los cactus Pero Para nosotros Sigue siendo el uno En esto Sobre todo porque no hay nadie Haciendo lo mismo Es el único Es el único Vamos ahora a Listorti De Rinaldi a Listorti Para mí la rompió Con Con un pequeño efectito Muy pedorro Sí Hizo cosas interesantes ¿No? Es Listorti también Mira Hola, ¿qué tal? Yo soy Renzo Soy el gato De José María Listorti Y no hago Miau Miau Hago Oh, oh, oh Oh, oh Le gustó No le gustó Ay El final ese me mató de bien Es bueno ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo se adapta? Listorti es el mejor Ex-videomatch Que se adaptó A las nuevas tecnologías A las nuevas redes sociales Y demás ¿No? Agarra todo Sí Y bien Agarra todo Lo hace bien Y no vive Del pasado Pero siempre te lo tira No lo reniega tampoco De él Vuelve Está haciendo otra cosa Pero vuelve Te dirá Le gustó Y se va para otro lado Claro, es como agarra A los fanáticos Le gustó, no le gustó Pero también te agarra Al pibe de ahora Entonces Pero no es que estás haciendo Shows Haciendo Le gustó, no le gustó No, 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 no Impecable El Listorti en redes Y A Renzo ya lo conocemos Justamente por su Instagram ¿No? Es ese gato viejo Que ojalá no No se vaya nunca Porque ahí sí Tendríamos un Listorti Muy deprimido Pero la vida Tiene sus reglas Es así ¿Viste? ¿Qué querés ir en contra? No se puede Otro No gato viejo Pero sí conductor viejo Es Chiche Helblum Sí Sí Que está con programa firme En Crónica TV Y en este caso Era un móvil En el primer día de clases Y te acordás Y te acordás Y te acordás Luzich Que en un momento Había dicho Este viejo me maltrató Cuando yo era Ah, sí La pasó muy mal Estaba así Con mucho marahondo Sí Y obviamente Chiche Ahí se levantó Yo creo que se levanta Todos los días cruzados ¿No? Debe ser Bastante hincha pelotas Y ahí lo boludeaba Lo apuraba más que boludearlo Mirá ¿Qué dicen esos carteles? Si usted me aguarda un segundito Yo puedo ver si Si hacemos salida A la directora A ver Que recién estaba hablando Con los medios A ver si tiene la gentileza De poder acercarse a nosotros Bueno, nosotros somos un medio también Y preguntarle cómo fue la jornada Pero No, no, no Por supuesto Pero ya estuvo hablando Y de hecho Escuchamos la palabra Vamos a ver si podemos gestionarla de nuevo ¿Cómo? Tal cual Y tal cual Y vamos a preguntarle A la directora Marcela ¿Cómo van a ser en infierno? No podemos estar esperando Media hora de la dirección A la directora Si está con otros medios No, no ¿Y los carteles esos que tenés ahí Mauricio qué dicen? Ella se queda hasta las 4 de la tarde Quincha pelota Está bien, pará, pará Está bien El movilero no tenía nada Era medio lamentable Lo que estaba presentando al movilero también Pero pará El movilero fue claro Ella habló Cuando le dan aire al movilero Ya había hablado Tiene lo que tiene ahí Sí Y Chiche no acepta ese no No, no, no Bueno, Chiche quería que se mate por la ventana Tipo Es para Chiche Heblum Soy Chiche Heblum ¿Qué carajo está haciendo la directora? Igual la directora adentro ¿Qué estaba haciendo? Que no puede salir No, no, obvio Me parece que el movilero No se las ingenió para tener nada para presentar No podés mostrarte con tu carita ahí Nada más Mostrá otra cosa Hablá con alguien Una madre, ¿no? Una madre de colegio Agarrá a ese viejo que está ahí Agarrá a ese y hablá con ese Un Efraín Alguien que esté ahí cuidando Sí, sí Y para vos Se corta el móvil Y a este movilero le desea una muerte lenta Chiche o no O olvida O olvida Esto está re caliente Y Chiche Unas puteadas A toda la gente Pero esta noche sueña con Chiche Como todos los días de su vida Este pobre muy bien Y a este la viene pasando más La viene pasando más Hacele una nota esa de camisa Tenés razón Hace algo, claro Sí, sí, sí Al final tenía razón El señor Heblum Vos sabés que se va del país Camila Salazar Que es la hermana de Luciana Salazar Relativamente conocida Tiene como medio palo De seguidores en Instagram 300 mil Y no se lleva muy bien con Con Matilda Matilda Sí, se llevan bien Es un buen tía Digo, no, es una re tía Sí Es una re tía Pero bueno Como se va del país Decidió vender todo por Instagram Muy poderosa ella, ¿eh? Sin embargo Quiere hacer sus mangos Y fíjate Vende todo, ¿no? Acá, a ver Vamos a ver si nos interesa algo Dice Se vende panel acústico Para grabar podcast Está bueno igual ese 10 mil pesos Sí Y es loca Se retira por Belgrano Ah, pero eso es lo mejor La conoces No, pero no la vas a No vas a conocer nada de ella Ni la casa, nada Alguien abajo te va a recibir Claro, claro Te lo bajan No, porque ahí llevas y decís Che, ¿puedo subir a ver algo más? Porque me interesa ¿No? ¿Qué más tenés? Y ahí le espías todo A ver qué más ¿Qué más tiene? Ah Pero ¿Ella grababa? ¿Qué hacía ella? ¿La burla? ¿La burla tuvo podcast? Podcast Se la jugó con el podcast Y no le funcionó Y se fue del país 3.500 mangos Eso, Tebo, ¿está en precio? Esos micrófonos Tebo, dale vos Y el panel ¿Vos qué sabés? El panelcito de Luca Esto, tebo, me quiere cagar Es al azar No, es una Samsung es una pseudo marca No es una marca principal No es primer marca Y 3.500 tampoco es tanto Bueno, pero el precio No, está bastante bien 3.500 Está bien Cerramos en 3.500 ¿Y el panel? ¿Te gusta el panel? A ver, mostrame el panel El panelcito Buen panel El precio está también Muy bien el precio ¿Qué es eso? ¿Es como un cono del silencio? Y es un panel acústico, Mili Mirá Se usa para adeptos Si no tenés una sala acústica Te ponés un panel Y bueno Me muere un poco el ruido Igual se la podemos pelear Le decimos, mirá 8 Luca 500 ya Todo Todo A ver, ¿qué más vende? Se vende Para hacer flan Sabarín ¿Qué es eso? Ah, una flanera Igual es una flanera ¿Para que Luca una flanera? No, es una flanera O sea, no se te pega ¿Y qué te hace? Y no se pega ¿Super flan? Sí, sí, el flan sale Sale o sale El flan Igual me espantó el precio ese Ese no lo compro Lo que pasa Qué caro esa mar... Ah, y esto ya vendí ¿Y por qué me pone vendido? No ¿Qué se fue? Uy, los Beatles ¿Qué vendió? ¿Vinilo de los Beatles? No Te vas del país Y vendés los vinilos de los Beatles ¿Qué tiene que ver? Eso no se vende Igual estafaste a la gente 3.200 por un vinilo Ey, pero es de ese ¿Pero qué está? Edición limitada El que sabe de vinilo sabe Ay, vendió Marley No, esto no me gusta Esto no me gusta que haya vendido 3.500 Bueno, yo le compro el flan Yo voy por el flan ¿Documento? ¿El flancito? Sí No, 4 lucas Dejame a mí que se lo voy a sacar por menos Y de última un canje Le tiro 2 lucas y gírgolas Ahí está Le digo Bueno, hemos finalizado con la información Ya siendo las 19 y 56 Si queda algo de... ¿Nuestros seguidores? ¿Qué dice? No quieren saber las cosas que vi acá Dice Chavis ¿Vos? Ah, que vi Él siempre fijó en vos, Alfonso Nunca tuviste acción En la casa de la Sacón Espectacular Sí, espiándome a la ventana Me quiero ir a vivir con Doña Florinda Lo de Sacón Y para revisar la puerta Siete veces como Ernestina O sea, Rvide pide a piste Para el Bailando 2021 Sí, o sea, Rvide, sí O sea, Pal piensa y dice eso ¿Viste? Escucha Marate No tenés excusa para ser tan barato Porque el que se excusa Se acusa Un beso a Marote ¿Y qué dice ahí arriba? Ah, esa era la señora, ¿no? Un beso a Marote Sí, sí Ah, y arriba, arriba A ver qué dice Dice, che Me tenés que pasar la foto ¿Qué foto? Gracias Y abajo está Había una foto Había una foto, sí ¿Quién es ese? Él era ¿Es Magaldi? Es Magaldi Ah, es un ladrón Ah, por la... Buena, 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 buena Muy bien Muy bien hecho Ah, y llegamos a la puerta Llegamos Ahí está la pintada ¿Vos la agarraste, patas? ¿Cómo tenés tiempo, pata? Sí, sí Porque conozco y es... Mirá Podemos ir a la esquina Sí Areva, la otra vez Areva Ahí doblamos Sí Sí Y vas a llegar Llegando a la esquina Llegamos a Canal 9 O sea, siempre... Cuatro cuadras se hicieron esta vez Cuatro No, tres No, dos Siempre van a llegar Veamos cuál es el récord De cuadras caminadas Por ahora dos cuadras Bueno, dos Pero las cosas que pasan En ese barrio, eh Es impresionante Impresionante ¿Verdad que este? Sí Bueno... ¡Uh! ¡No! ¡No! Despegó Despegó firme Esto sí no va a parar nunca, eh El largo Che, bueno, tenemos que elegir el ropaje que queremos para Daniel Y dale, lo vamos viendo Pregúntele a Tebo si te lo tomara la gente Pelas Tebo, vos estuviste con Chiche, ¿por qué es esto? O lo tiró por tirar No, me sacó para cuando estaba varado Pero tengo igual amigos que laboran locutores y productores que trabajan con él ¿Y buena onda? No, muy buena onda Ah, buena onda Bueno, vamos a limpiar un poco la imagen Ah, mirá Seis ¡Ah! Hizo el cuatro Claro Nos perdimos esa Claro Son dos técnicas distintas No es que está haciendo Son dos saltos diferentes Y sí, clavó el cuatro con los brazos Qué lindo Hola, está haciendo eso Pelados, ¿cómo andan? Buenas tardes Hola El lunes, bueno, yo soy bartender Y el lunes me tocó laburar en un barcito Y vino el gran Kevin Johansson a beber unos cocteles Y bueno, tuve el honor de preparárselos Mirá, fotito Y entre medio de eso me pintó el chorulo y bueno Me pude sacar una foto con él ¿Es Kevin Johansson? Me sacó a preguntarle Y me dice ¿Cómo no voy a sacarme una foto con el irresponsable de los tragos? Qué bueno Así que bueno Ahí me pude sacar la foto Y la verdad que tipo Un genio Completamente sencillo Y un crack Un crack realmente Pero pará, hoy en día se le dice crack a cualquiera Te fuiste cebando Es que fue tan bueno con él Para mí cuando llegó no le copaba tanto Kevin Johansson Conocí un par de temas, nada más Y terminó y salió recopado Le movió el piso cuando le dijo Yo soy el irresponsable de los tragos Le encantó al amigo Le tiró mucha onda Kevin Igual quiero decirte que ese no es Kevin Johansen Yo no lo veo ahí a Johansen Yo no lo veo A mí te cagaron Otra vez con la madre No, al contrario Nunca les pasó Sí, ya sé Nunca pasó nada de lo que relato Ahora dice, nunca les pasó Buen día, vengo de parte de Lusich El mominero de Chiche Excelente todo Gracias por participar tan activamente Todo será subido al Instagram De Dos Pelados Dos Pelados con número Estamos estallando de a poquito Es un estallido De seguidores Con esquirlita Pero siempre para arriba Pero no te esquivón, un poco más Bueno, nos vemos mañana Adiós